¿Estás sufriendo con la caída de WhatsApp, de Instagram y de Facebook? Acá te presento 5 aplicaciones. Cuando esto falle, tú las puedes utilizar y no pierdas la comunicación con tus personas más cercanas. Como punto número 1 tenemos Telegram. Telegram Messenger es bastante parecido a WhatsApp y así como también al Messenger de Facebook y va a ayudar al usuario a que se sienta bastante familiarizado. Esta aplicación permite chatear en secreto sin correr ningún riesgo, así que puedes asegurarte de que el mensaje solo será leído por el destinatario. El texto no se guardará en ningún lado hasta que puedas programar que se eliminen. Asimismo, incorpora características que no existen en WhatsApp como temas personalizados y soporte para bots. Uno de los puntos a favor de Telegram es que soporte envío de archivos hasta 1,5 GB sin restricciones de formato. Por el contrario, WhatsApp se limita a formatos de multimedia como .docx, .xlsx, .jpg y .png y para archivos de menor peso. Como punto número 2 tenemos a LINE. LINE Messenger fue una de las primeras aplicaciones de mensajería que permitió hacer llamadas dentro de aplicaciones. Este servicio es empleado principalmente en China y otros países asiáticos. Tienes más privacidad que otras aplicaciones ya que te permite rechazar contactos e invitaciones a grupos. Como punto número 3 tenemos a WeChat. En esta aplicación puedes añadir amigos a partir de un ID único de usuario, escaneando un código QR o mediante los números de teléfono de tus contactos. Además tiene la función de mirar alrededor y sacudir que te enlazan con personas que usan la aplicación y están cerca de ti. Como punto número 4 tenemos a Skype. Para saber un poco más de Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique. Millones de personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y videollamadas, gratis, individuales y grupales. Y enviar instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan Skype. Pueden usar Skype en lo mejor que se adapten sus necesidades en su teléfono móvil, PC o tableta. Y como punto número 5 tenemos a iMessage que es exclusivo de Apple. Para saber un poco acerca de iMessage son mensajes de texto, fotos o videos que envías a otro iPhone, iPad, iPod Touch o Mac a través de redes Wi-Fi o datos móviles. Estos mensajes siempre están cifrados y aparecen en bocadillos azules. Para activar o desactivar iMessage ve a ajustes y a mensajes. Pues prácticamente amigos esas son las aplicaciones que debes de usar en caso que WhatsApp no te esté funcionando muy bien. No olvides dejar tu like, compartir, suscribir y obviamente comentar que te pareció este video. Nos vemos amigos si Dios quiere en un próximo segmento. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Bye bye chicos. ¡Suscríbete!